Buenas tardes para todos y para todas, el Banco de la República en Ibaqué les da la bienvenida a la última sesión del seminario de Radio Zutatensa. El día de hoy, en la última intervención, nos acompaña Juan Pablo Angarita, maestro en Historia, y su intervención titula La participación de los estudiantes en el sistema educativo de Radio Zutatensa, 1947-1994, oyendo se aprende lo que no se podía. El caso del auxiliar inmediato, Juan Pablo. Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. Primero que todo, quiero agradecerle a la subgerencia cultural del Banco de la República y al Centro Cultural de Ibaqué por esta invitación. En segundo lugar, saludo a Zuli Zabala, productora, y a Aider Berrío y a Jorge Rojas, cocuradores de la exposición e investigadores muy rigurosos de este tema y muy apasionados. Celebro la existencia de este tipo de espacios para dar a conocer el sistema educativo de ACPO y para encontrarnos con otras personas interesadas en investigar y aprender de este rico archivo que preserva el Banco de la República. El día de hoy, pues, quiero comenzar con una aclaración y es que todas las fotografías, afiches e ilustraciones presentadas en estas diapositivas pertenecen al archivo documental de ACPO y pueden consultarse en la colección de la biblioteca virtual del Banco de la República con el término de búsqueda Acción Cultural Popular Radio Zutatense. Reitero este agradecimiento que ya hicieron mis compañeros en anteriores oportunidades y es que a quienes con su dedicación y amor por un sueño educativo colectaron y conservaron este invaluable material y a quienes hoy preservan su legado va nuestro más sincero agradecimiento. El día de hoy, pues, quiero proponerles la siguiente agenda. Digamos, quiero comenzar por hacer como un recuento muy general sobre cuál fue el alcance del sistema educativo de ACPO y de Radio Zutatense. En segundo lugar, me gustaría hablar de cuáles fueron las formas de participación que se incentivaron entre los estudiantes y los usuarios del sistema. En especial, me gustaría hablar de esta categoría de un sistema de roles. En tercer lugar, me gustaría ahondar en la experiencia de cómo era la correspondencia postal entre auxiliares, estudiantes y la entidad. En cuarto lugar, me gustaría hablar de cómo esta correspondencia permitió acceder a los cambios comunitarios que incentivaban líderes y dirigentes a nivel local en diferentes territorios del país. Y para finalizar, me gustaría hablar de cómo a través de la emisora Radio Zutatense, especialmente, circularon contenidos culturales, educativos y de entretenimiento que permitieron una forma de participación de los ciudadanos colombianos y de los oyentes en general, que estaba mediada por la escucha, principalmente, por ser escuchas de una emisora radial. Entonces, la pregunta central de todo este conversatorio, pues será, ¿cuáles fueron las formas de participación de los usuarios del sistema educativo de ACPO? Que me parece que resulta una pregunta muy, muy interesante para la coyuntura actual, pero que también resulta una pregunta muy interesante para comprender la historia del proceso de este sistema educativo. Nos concentraremos en dar cuenta, principalmente, de la manera en la que ACPO diseñó unas formas de mediación educativa y cultural atravesadas por una interacción de doble vía, es decir, por una transmisión de contenidos educativos a través de diferentes medios, en donde la participación de los usuarios, de los estudiantes, tenía un papel principal. Pues gracias a ella, en primer lugar, se hizo seguimiento constante de los procesos de aprendizaje. En segundo lugar, se establecieron relaciones de largo aliento que permiten pensar en la creación de lo que denominamos como comunidades de aprendizaje y, finalmente, se recibió a través de estas formas de participación la retroalimentación de los contenidos y se pudo diseñar cambios sobre ellos, ¿no? Entonces, pues quiero mostrar como este pequeño diagrama muy incipiente sobre cómo existió una relación entre el sistema educativo y sus usuarios a través de la cual es posible identificar diferentes formas de acceso, uso e intercambio de información y de conocimiento. Entonces, aparecen usuarios en calidad de oyentes o de lectores, aparecen estudiantes, aparecen simplemente ciudadanos asociados al accionar de la emisora, del semanario y de todos los demás medios del sistema educativo. Entonces, eso me permite, digamos, afirmar que esta variedad de formas de acceso, junto a un esquema de roles que incentivaba el uso de todos los medios a mediano y largo plazo, fueron las que permitieron el acceso y el uso enriquecido de los contenidos educativos. Además de la mediación consistente y la réplica pedagógica, algo fundamental en un sistema educativo. Y, finalmente, el establecimiento de relaciones comprometidas y nutridas, muchas veces mediadas por la correspondencia postal, que es la forma de participación en la que nos concentraremos el día de hoy. Entonces, para comenzar, pues me gustaría que habláramos de cuál fue el alcance de acción cultural popular, ¿no? Si se quiere ver así, la variedad de formas que mencioné antes fue una de las razones del éxito de todo el sistema educativo. Ahora bien, antes de entrar a contarles algunos casos ilustrativos, me gustaría ahondar un poco más en esos indicadores de éxito. Pues así es posible ver el panorama más amplio de todo el proceso histórico de mediación que implementó Acción Cultural Popular. Lo primero es que, pues considero que su duración como sistema de 48 años de trabajo continuado entre el 47 y el 94, por un argumento comparativo, nos podría permitir decir que casi ninguna otra entidad del ámbito cultural o educativo colombiano logró sostenerse tantos años en el tiempo. Quizás sobresalen en el ámbito de las entidades mixtas el Banco de la República con su red de bibliotecas desde el 47 o en el ámbito de lo privado la HJCK entre el 48 y finales de los 2010 y en el ámbito de lo público la radio nacional que empezó en el 38 y aún hoy en día sigue, digamos, al aire. Pero ninguno de ellos, sin embargo, estuvo destinado principalmente a trabajar con el campesinado colombiano ni usó de manera combinada los medios como lo hizo Acción Cultural Popular. Entonces, en ese mismo sentido, un segundo indicador de éxito puede ser el impacto cuantitativo, pues según las cifras de la entidad, en sus 48 años se involucraron en el sistema más de 2,5 millones de ciudadanos, especialmente campesinos colombianos, y entre ellos se registran alrededor de 21.000 estudiantes asistentes a los institutos de liderazgo. Sin embargo, estas cifras solo dan cuenta de una relación, digamos, de contacto, ¿no?, entre la entidad y sus usuarios. Así como las que se refieren al portafolio amplio que ya ha mencionado Jorge en la anterior exposición, en donde se hablaba de 6,5 millones de cartillas distribuidas, 76 millones de de 1.635 números del Semanario El Campesino, 4.365 cursos en extensión, casi un millón y medio de horas transmitidas a través de la emisora, 690.000 discos repartidos, y la que nos interesará en este caso, que son 1.230 cartas intercambiadas entre el sistema. En síntesis, todas estas cifras le han permitido a ACPO caracterizarse como una industria cultural, quizás la primera en la historia del país, al tiempo que como una práctica pedagógica innovadora, como lo mencionaba Jorge en la anterior presentación. Entonces, al concentrarnos en las cartas, resaltaremos cómo se constituyeron relaciones que fueron más allá del contacto primario y de la transmisión de información, para constituir después una relación de mediación, en donde la participación de ambas partes era fundamental. Entonces, ya pasaríamos a dejar de pensar en la inyección de información con una aguja hipodérmica a una relación en donde había intercambio constante, fluido y transformador. Bueno, y finalmente, entre los indicadores de éxito, pues se encuentra lo que podemos denominar como los canales de intercambio de información, en donde se establecía comunicación directa entre los productores de los contenidos ACPO y sus usuarios. Entonces, ya nos saca como de una mirada meramente centrada, digamos, en la tecnología y en los medios de acción y nos hace empezar a entender a los otros agentes de este sistema, los estudiantes, los usuarios, como una parte fundamental. Como ya lo mencionamos antes, entre ellos se encuentran principalmente entre los medios, el periódico y las cartas, que eran pilares de la metodología de aprendizaje acompañado, denominada educación fundamental integral y del sistema de roles, como veremos a continuación. Entonces, ahora quiero hablar del sistema de roles de acción cultural popular. Este sistema fue la manera en la que la entidad aseguró la expansión territorial y la continuidad temporal de los vínculos organizacionales, pedagógicos y fraternales con los usuarios. Desde la década de los 50 fue lo que favoreció el funcionamiento del modelo de educación a distancia, pues funcionaba así. Un párroco o un representante parroquial laico se acercaban a las comunidades campesinas, un párroco o un representante parroquial se acercaba a las comunidades campesinas y las invitaba a vincularse, ya fuera adquiriendo un aparato radial para escuchar las clases o, en el caso de los campesinos, con cierto grado de alfabetización, para actuar como auxiliares inmediatos de sus vecinos. Este es un concepto que acuña a ACPO, pero pues que viene de otros modelos también de educación a distancia y que más adelante explicaremos con más detalle. Entonces, además existía el rol de dirigente o líder que le permitía a ACPO ofrecer una capacitación más específica a campesinos interesados en la réplica del sistema educativo y en el incentivo comunitario de transformaciones a nivel local en asuntos de interés de los pueblos o de las veredas, como el arreglo o la construcción de acueductos, la construcción de caminos veredales, de huertas caseras, de canchas deportivas, de salones comunales, entre otras realizaciones. Y en suma, eran roles con los que se buscaba, en primer lugar, generar unas rutinas y responsabilidades diarias o semanales que comprometieran a los campesinos y así dar paso, en un segundo lugar, al impulso o a la dinamización de la vida rural. Entonces, se pensaba como un sistema complementario en donde el aprendizaje acompañado de unos cuantos campesinos terminaba en el aprendizaje comunitario. Entonces, ahora me gustaría ahondar, digamos, hilando con esto, en la importancia de las cartas y en la participación de las cartas para poder construir estas comunidades, que fueran comunidades primero epistolares y después comunidades que transformaran sus entornos. El sistema educativo había diseñado este mecanismo de intercambio de correspondencia desde finales de la década del 50, cuando a través del semanario El Campesino se había invitado a los campesinos a escribir cartas, principalmente para dar cuenta de sus procesos de aprendizaje, de la creación de nuevas escuelas radiofónicas y de la implementación de campañas en las veredas a las que comenzaba en ese entonces a llegar el movimiento. Rápidamente, las cartas se convirtieron en una forma de participación masiva, como lo veíamos en la anterior presentación en esa oficina llena de cartas, ¿no? Por lo que ACPO abrió esta oficina con varios funcionarios en 1963, y a través de ella se procuró dar respuesta a la mayoría de textos recibidos de manera personalizada, si se quiere, y esto permitió que se constituyera lo que podríamos denominar como una comunidad de intercambio epistolar entre la entidad y los alumnos, los estudiantes. Auxiliares inmediatos, representantes parroquiales, líderes regionales, párrocos de todas las regiones del país, escribían casi que diariamente cartas dando cuenta de cómo estaba funcionando el sistema a nivel local. Bueno, las cartas pues le permitieron a ACPO mantener un vínculo con sus usuarios y hacer seguimiento puntual a los procesos, y al tiempo funcionaban como un medio pedagógico, pues los estudiantes realizaban un ejercicio de escritura y ponían en práctica lo aprendido en las clases de alfabetización. Además, se entendían como certificaciones de la participación de los campesinos de diferentes municipios del país frente a los patrocinadores de la entidad, para poder diferenciar en dónde se estaba logrando llegar más y en dónde menos. Pero yo creo que son caras de todas, son caras de una misma moneda. Para ACPO era importante aumentar el número de usuarios a través de este incentivo a la participación, pero también era importante consolidar procesos organizativos y de aprendizaje a mediano plazo e incitar así una identificación con los objetivos de la institución y la transformación subsiguiente rural. Bueno, pero entonces en muchas oportunidades las cartas funcionaron como un canal de comunicación que iba mucho más allá de los recuentos de los procesos pedagógicos. Los campesinos empezaban a mandar sugerencias sobre los contenidos de la emisora. Mandaban también coplas de autoría propia y textos sobre las vicisitudes de su vida cotidiana. Esto suscitó respuestas por parte de ACPO, que comenzó a publicar algunas en la sección del correo del campesino, el semanario, y su lectura en el programa radial El Correo Zutatense. Además, las cartas eran respondidas casi siempre con puntualidad y se organizaban juiciosamente de acuerdo a su lugar de proveniencia, tal como hoy en día se pueden consultar en el archivo, por lo que se conformó un acervo de la escritura personal en el campo colombiano que tiene mucha riqueza para la investigación actualmente. Las cartas sin duda son testimonios de procesos personales de escritura, que si bien no siempre eran espontáneos, pues muchas veces los alumnos eran movilizados a comunicarse con la entidad por sus auxiliares o por los líderes regionales, resaltan como el uso masivo de un canal de comunicación por parte de las sociedades campesinas del país. Funcionaba como una especie de WhatsApp, como una red social. En muchas de estas epístolas se afirma, por ejemplo, que se está escribiendo una carta por primera vez en la vida, se relatan los trabajos del día a día, se describen las formas de escucha de la emisora, los lugares, la disposición, y a través del uso de fórmulas, de gestos, de rituales propios del mundo de la cultura escrita, como un saludo o un perdón por todo lo malo o una narración de hechos puntuales que para en un momento y se dice voy a seguirla en siguientes cartas. Así se atestigua una escritura cuidadosa y un lugar de la escritura en las actividades cotidianas. Entre uno de los casos más entrañables y que nos permitió pensar de manera simultánea en el seguimiento pedagógico, en la conformación de una comunidad de aprendizaje y en la retroalimentación por parte de los campesinos, se encuentran las cartas del campesino Clímaco Rosales, quien entre el 64 y el 67 le envió a ACPO alrededor de 30 cartas con una constancia inusual entre las más de 100.000 que acumula el archivo hoy en día. Su caso es muy interesante, porque además de dar cuenta de su experiencia como estudiante del sistema, Clímaco nos sumerge en una narración personal conmovedora y se caracteriza todo el tiempo como un oyente, estudiante, auxiliar inmediato y un líder muy activo en la retroalimentación sobre los medios y los contenidos que recibe. Como lo vemos en la fotografía que estoy proyectando en pantalla, Clímaco conserva en su cuarto, junto a su cama, un radio de ACPO, ¿cierto? Está aquí un poquito borroso, medio fantasmagórico. Desde el comienzo de su correspondencia cuenta que lo había adquirido a finales de 1963 para organizar una escuela radiofónica en su casa y que lo usaba para escuchar, aprender y enseñar, estos tres verbos fundamentales, ¿no? Que es un poco pensando en cuál era el rol que quería acción cultural popular para sus usuarios. También Clímaco nos cuenta que tenía 42 años entonces y que desde el 56 padecía de una parálisis en sus piernas a raíz de un accidente en el Aores de Acerrío y que esto lo obligaba a mantenerse acostado en su cama. Esto, sin embargo, no le impedía ejercer como auxiliar inmediato para siete campesinos del corregimiento rural de El Páramo, una región fría y montañosa a 10 kilómetros de la frontera con el Ecuador, que no contaba con más de 200 habitantes ubicada en el municipio de Puerres, Nariño, en Colombia. Entonces, me gustaría contar algunos ejemplos de las cartas de Clímaco, empezando por el seguimiento a su proceso de aprendizaje. Clímaco cuenta que los alumnos de aprendizaje y de mediación como auxiliar inmediato. Clímaco cuenta cómo los alumnos sólo venían a escuchar la transmisión nocturna de las clases de Radio Zutatense, por lo que durante el día hacía carpintería, arreglaba zapatos, lámparas y tiples, oraba, leía, escuchaba la radio y escribía estas cartas en donde da cuenta de cómo se entrelazaba su vida cotidiana con sus dinámicas de aprendizaje y con el crecimiento del movimiento radiofónico en su región. Tal como la entidad lo sugería, Clímaco nos cuenta que usaba todos y de manera combinada los medios. Disponía de las cartillas como medio visual de acompañamiento para la escucha de las clases radiales, como lo vemos ahí en la fotografía que proyectó en pantalla. Oía habitualmente a varios programas de la emisora Radio Zutatense, leía y coleccionaba fielmente los números del periódico del semanario El Campesino y distribuía los libros de la biblioteca El Campesino para solventar las necesidades de sus vecinos. Como en una carta en donde él dice, por ejemplo, necesito que me envíen otra copia del libro La Vaca del Campesino, puesto que a mis vecinos les llegó una vaca que no saben muy bien cómo hacer que sea productiva para su vida laboral. Bueno, después de esto, luego de sus primeras cartas, Clímaco empieza a establecer una relación más fraternal con sus destinatarios. En su carta del 64, Rosales le contaba al padre José Ramón Sabogal, en carta de diciembre de 1964. Le contaba al padre José Ramón Sabogal que no tenía muchas posibilidades de trabajo, pero que ocupaba su tiempo aprendiendo a través de los medios de acción de ACPO, mientras cuidaba a su madre que estaba enferma de cáncer. Con palabras fraternales, Clímaco le pedía al sacerdote que hiciera algunas plegarias, pues ella se hallaba en agonía de muerte. Y además, con tristeza, resentía su propia enfermedad, pues su situación física le impedía darle un alivio, aunque manifestaba que sus dos hermanas, también oyentes, alumnas del sistema educativo, le colaboraban en los cuidados necesarios. En la carta de respuesta, escrita a máquina el 5 de febrero del 65, ACPO le enviaba palabras de consuelo. Acá cito la carta. Le decían, no se desanime, pues casi siempre nuestros males del cuerpo son una prueba que Dios manda, para luego premiarnos con una felicidad sin fin en la eternidad. Cierro la cita. Estas palabras, sin embargo, no eran una invitación a la resignación. Le decían que las clases debían continuar, así como la escritura, y así efectivamente lo tenía muy interiorizado Clímaco, quien recibía a sus vecinos todos los días y continuaba enviando sus escritos dando cuenta de las visitas. En su siguiente carta manuscrita, del 26 de febrero de 1965, Clímaco relataba que apenas hace una semana su madre había muerto, y que ante la falta de recursos había tenido que pedir limosna para sepultarla. Cito la carta. Clímaco dice, es el dolor más grande que me acompaña porque quedé en mi lecho solo con dos hermanas, que ellas no son como mi madre, porque les diré que ella, aún sea gateando, me hervía un agua y me pasaba para curarme las heridas que tengo en las piernas. Cierro cita. En esa misma carta, Clímaco se mostraba agradecido por las palabras y las bendiciones enviadas en las cartas anteriores por parte de José Ramón Sabogal. Ahora contaba con la fe. Decía, solo Dios sanará mis llagas. Y continuaba, las palabras que le enviaban como si fueran oraciones contenían la fortaleza que él necesitaba, le aliviaban los dolores y además le daban el ánimo suficiente para sufrir con alegría y enseñar a mis vecinos. Las fotografías confirman su fervor religioso, pues dejan ver estampas del señor de los milagros y un rosario resguardados en la cabecera de su cama, como la fotografía que mostraba anteriormente. Acá está la estampa del señor de los milagros, un glosario, bueno, esta fotografía se puede consultar con mayor resolución en la página web y es muy bonito. Desde ese momento, cuando recibe estas bendiciones y estas palabras de aliento, Clímaco comenzó a cerrar sus cartas con el epíteto, su amigo Clímaco Rosales. El vínculo parecía obtener un cariz más personal, uno que le permitía al modelo educativo extenderse más allá de las clases radiales. Ahora entraban en la vida de sus estudiantes. Era como si para Clímaco la escritura adquiriera ahora la forma de un compromiso, de una misión consigo mismo y con la comunidad de aprendizaje que acompañaban. Ocho días después, desde la oficina de correspondencia de ACPO, le respondían enviándole condolencias por la muerte de su madre e invitándolo a reafirmar su labor apostólica. Se lo planteaban en estos términos. Querido amigo, abrocita, tenga en cuenta que todos esos sacrificios que usted hace por enseñar a sus alumnos, se los va a recompensar el Señor en el cielo, ya que es una obra de apostolado la que está haciendo con su semejante. Cierro cita. Bueno, sin duda la actividad de Clímaco era intensa y se acomodaba al ideal de auxiliar inmediato que desde los primeros años del modelo la entidad impulsaba entre sus usuarios. Clímaco, en sus propias palabras, ayudaba al maestro a llegar a la casa campesina, pues él era un campesino con un nivel básico de preparación que había podido organizar su escuela radiofónica, lograba convocar a los alumnos con un liderazgo único, llevaba las estadísticas, manejaba el receptor radial, utilizaba todos los materiales pedagógicos, visuales, dirigía y vigilaba la constancia de los alumnos y rendía informes sobre los aprendizajes de los estudiantes al representante parroquial y al párroco. En síntesis, como le decía, usted debía actuar en beneficio propio de sus estudiantes y de su comunidad, por lo que tenía que convertirse en un intermediario entre los profesores locutores, las clases radiales, los medios de acción y los estudiantes. En la fotografía, si ustedes pueden verla con más detalle, se observan diferentes objetos colgados del techo, de las paredes, que son como parte de toda la indumentaria propia de la Escuela Radiofónica de Clímaco Rosales. Tenemos un tablero, que ya más adelante vamos a ver el papel que jugaba. Para ACPO, el entusiasmo con el que Clímaco escribía era una muestra del potencial de propagación del movimiento radiofónico entre los habitantes de Puerres. Sin embargo, la correspondencia, que ya había dejado de ser una simple relación institucional, ahora se convirtía en un espacio de exploración de la curiosidad ilimitada de Clímaco por el aprendizaje, la escritura y por la música, como ya lo veremos más adelante. Inquietudes con las que por iniciativa propia enfrentaba digna y creativamente su limitación física, sus días solitarios y la falta de medios en su región. Ahora me gustaría entonces empezar a hablar de los incentivos a los cambios comunitarios que le pedían a Clímaco. Luego de las cartas mencionadas, cuando ACPO le pidió a Clímaco que certificara la calidad de su vinculación, él asume el rol de auxiliar, ya firma como auxiliar inmediato Clímaco Rosales, comprometido con el camino de realizaciones y los incentivos al liderazgo comunitario de mi comunidad. En sus siguientes cartas, Clímaco referenciaba diferentes formas de organización del movimiento en su región. Contaba que le rendía cuentas a un representante parrocal llamado Gerardo Rufo Bolaños, que trabajaba en el movimiento desde 1958. Contaba también que un líder de Bogotá lo había visitado en su casa y que habían conversado muchas cosas sobre la educación campesina. Ese mismo día de la visita del líder, sus estudiantes habían hecho teatro rural, habían jugado básquet y entonado cuatro cantos dedicados a su tatensa y a Monseñor Salcedo. Además, relataba que en su vereda se hacían reuniones mensuales de auxiliares inmediatos porque el señor líder así lo obligaba y que como él no podía ir, mandaba una hermana o una carta para que fuera leída en la reunión. Y finalmente mencionaba la compra de dos radios más en su vereda, la ausencia de aparatos radiales en la caja agraria de Puerres y las dificultades de los campesinos para comprar los acréditos porque la señorita que atendía en la caja agraria de Ipiales no era muy amable. Por otro lado, Clímaco daba cuenta de las estrategias de pedagogía que él había desarrollado con sus vecinos a raíz de sus limitaciones físicas. Cito una carta de Clímaco, les diré que para yo enseñar a los estudiantes les hago poner el tablero cerca de mí y tengo la vara puntera, es larga, de traza y media y luego con ella le muestro cómo deben hacer las letras y números. Además, Clímaco contaba en esta carta que había construido una pizarra de cartón de 30 centímetros de ancha por 40 centímetros de largo y que si allí no podía, si no podían en el tablero, les cogía la mano y les hacía hacer con mayor posibilidad, en palabras de Clímaco. Además, a petición del representante parroquial, Clímaco le informaba a ACPO los nombres y edades de cada uno de sus estudiantes, que oscilaban entre los 17 y los 29 años. Su escuela radiofónica en total tenía como alumnos a tres mujeres y cinco hombres que solo asistían en las noches, como lo había mencionado antes, entre las 7 y las 9 pm, pues según Clímaco de mañana no venían y eso hacía que a él le quedara un tiempo insoportable porque por la mañana tengo grandes dolores en las piernas. Ahora bien, en el marco de las campañas de la educación fundamental integral, una petición común de ACPO era que se incentivara constantemente entre los estudiantes y vecinos la ejecución de obras de progreso. Para la entidad, era importante que los conocimientos aprendidos en las clases de las escuelas radiofónicas tuvieran una aplicación práctica, pues así como se pretendía cambiar las mentalidades de los campesinos, también se buscaba favorecer transformaciones concretas en la vida material. Entonces, luego de la carta en la que relata que tuvo que pedir limosna para sepultar a su madre, Clímaco recibía una respuesta en la que le decían lo siguiente. Clímaco. Tal vez sus casitas se hayan rodeadas de pequeñas industrias que les dan aliciente y las adornan. Cultivar la huerta casera y el jardín, por ejemplo, no son trabajos pesados, ni exigen el gasto de mucho dinero para realizarlos. Basta realizar un ratico diariamente para hacer algo, ya sea preparar la tierra, sembrar una matica, podarla. Dice un refrán que poco a poco se anda lejos, así que va para ellos nuestra voz de aliento, si es que todavía no han empezado a mejorar su economía familiar. Ahora bien, cierro cita. Ahora bien, esto iba de la mano entonces con las formas de asociación que fueron adquiriendo los campesinos a la hora de interpretar la mediación de ACOPO y también a la hora de recibirla, porque ya existían formas de asociación campesina antes de ACOPO. Según sus cartas, Clímaco era considerado un líder dentro de la vereda efectivamente. Por ejemplo, en carta de abril del 66 pide que le envíen la colección de 50 libros de la Biblioteca del Campesino, pues está interesado en participar de la campaña Un libro por un huevo, porque los alumnos de su escuela le han hecho algunas preguntas sobre el cuidado del ganado. Rosales cuenta que envió el equivalente al precio de 50 huevos para la compra de los libros a través del representante parroquial, Gerardo Rufo Bolaños, y días después ACOPO le responde que lamentablemente se ha acabado esa primera edición de los libros, pero que a través del campesino se le informará sobre su próxima aparición. Bueno, ahora me gustaría hacer énfasis en la manera en la que Clímaco también hacía retroalimentación a los contenidos del programa, del sistema. En sus cartas, Clímaco daba cuenta de que era un oyente habitual de diferentes programas de Radio Zutatense, especialmente los que transmitían música. En muchas de sus cartas da cuenta de su forma particular de escucha de los contenidos, sugiriendo, por ejemplo, la retransmisión de programas de su interés, o el envío de discos o libros de villancicos, o el fortalecimiento de algunas franjas constantemente, por ejemplo, pide la dirección de la casa del programa El Cuerpo del Sufrimiento, porque él está interesado en afiliarse a los enfermos de Bogotá. Según Clímaco, esta era una asociación que, a través de un programa transmitido por Radio Zutatense, le ayudaba bastante a la comunidad de enfermos del país. Pues, cito en palabras de Clímaco, no hay quien se acuerde de los enfermos, y teniendo su radio se llenan de alegría al compartir con nosotros palabras consoladoras. Cierro cita. En sus cartas, entonces, no solamente se dirigía a los sacerdotes, sino que también le escribía directamente a los profesores locutores del programa para expresar gratitud. Es el caso del profesor Agapito Cabrera, a quien Clímaco le escribe la siguiente carta. Abro, cita, palabras de Clímaco. Oí varias veces ese bello programa, y tengo ese deseo de participar con ustedes y me avisen todo por medio de una carta. Había escrito antes, pero no tuve contesta. No sé si se acabó ese programa o no, y si hay ese programa, tengan la bondad de mandarme avisar qué día es que se transmite, y si no se transmite, les ruego encarecidamente que lo vuelvan a transmitir. Ya que soy un enfermo, tengo la obligación de rogar por todos con mis oraciones, por esta humanidad pobre y agobiada que se encuentra. Es como una mezcla entre un Quijote y un Jesucristo escritor, ¿no? Cierro las palabras de Clímaco. Rosales contaba que las conversaciones y oraciones transmitidas por el programa tenían un poder manifiesto, las palabras con un poder manifiesto, pues le brindaban alegrías, le ayudaban a comprender la enfermedad, y además eran un medio de compartir conocimientos para avivar la fe de pedir a Dios por todos, y sobre todo por nuestras mismas almas. Días después, ACPO le respondía que efectivamente se había dejado de transmitir por un tiempo ese programa, pero que se estaban haciendo las gestiones para volverlo a tener en la programación. Bueno, a través de las cartas, Clímaco también mostraba su interés por comunicarse con las autoridades estatales. En una de ellas, entonces acá hablo como de una retroalimentación al sistema en general, no solo al sistema educativo, sino al establishment, ¿no? En una de ellas manifestaba haberle escrito al presidente Guillermo León Valencia. No tenemos mayor información sobre la escritura de estas cartas, pero su mención permite pensar, por un lado, lo común que podría ser el uso del género postal para Clímaco. Al vivir en una región tan apartada del país, de la capital, sus cartas eran una forma de identificarse como ciudadano y comunicarse además con las autoridades políticas en Bogotá. Abro en palabras de Clímaco. También les cuento que le escribí al señor presidente, donde le contaba sobre mi enfermedad y le pedía que me hiciera caridad de un carro para salir con más facilidad a enseñar el catecismo. Me contestó la carta, pero del carrito, que solo cuesta dos mil pesitos, no se refirió a nada, que sería una cosa admirable si me regalara. Voy a hacer otra carta y otra vez le mandaría a pedir. Cierro las palabras de Clímaco. Esta carta permite recordar que en el 64 ACPO invitó a sus usuarios a escribirle al presidente, al presidente pidiéndole que no recortara los fondos de la empresa educativa. Como lo muestra la historiadora Aura Hurtado, este episodio da cuenta de otra forma de valorizar la correspondencia con los campesinos, esta vez como una realización misma de la empresa educativa. Este extracto de una carta de Monseñor José Joaquín Salcedo al presidente permite ilustrarlo con más detalles. Abro palabras de José Joaquín Salcedo. Quiero, señor presidente, probarle con hechos de que somos capaces en un plebiscito nacional de párrocos, líderes campesinos, organizaciones campesinas y millares de alumnos que escribirán a su excelencia, agradecidos por el apoyo de su gobierno a estas tareas de cultura y progreso popular. Cierro cito. Según Hurtado, efectivamente es posible encontrar varias cartas de los campesinos que llegaron a manos del despacho del presidente y fueron respondidas, aunque aún queda por determinar cuántas fueron y de qué regiones del país vinieron. Hurtado resalta una valorización de la cultura escrita popular, así como de su uso para comunicarse con los poderes públicos. Lo cierto es que si las cartas eran uno de los medios de comunicación más importantes en Colombia para mediados de la década del 60, este episodio muestra como ACPO también llegó a entender la comunidad epistolar que había creado como un vehículo para la movilización social campesina. Bueno, y ya finalizando, me gustaría pues que nos refiriéramos a la manera en la que Clímaco pues dio cuenta de su calidad de oyente de los programas, de disfrute del entretenimiento de los programas musicales en particular y también de una relación de retroalimentación. Como lo revelan miles de cartas de los usuarios desde comienzos de los años 60, era común que ellos escribieran directamente a la emisora para pedir complacencias musicales en ocasiones especiales, sugerir cambios en los contenidos transmitidos, felicitar a los locutores o participar en concursos. Las cartas de Clímaco, por un lado, dejan entrever que en su afán de consolidar un público campesino, el modelo educativo había empezado a ser un uso productivo de lenguajes de entretenimiento masivo de la década de 1960, como la música popular y las formas del humor costumbrista, como lo vemos en la fotografía de los tolimenses Emeter y Felipe, unos de los protagonistas de esta historia. Y por el otro lado, dejan ver una íntima y particular expresión de sensibilidad por parte de Clímaco hacia el lenguaje musical y sus significados sociales. En carta, por ejemplo, del 26 de febrero del 65, Rosales acusa recibo de esta fotografía postal de los tolimenses, dueto musical cómico folclórico reconocido entre los alumnos del modelo educativo por canciones publicidades como Pa' que se instruiga compadre, transmitidas por la emisora habitualmente y que se pueden escuchar en los canales de YouTube. Y también lo escuchamos hace ocho días en la conferencia de Jorge. Como si fuera un objeto de colección, Rosales manifiesta que enmarcará la postal para colgarla en su pared, tal y como lo ha hecho ya con el mosaico de estudiantes de los institutos de líderes que vienen semestralmente con el campesino, con el semanario. Cada objeto que resguardaba en su cuarto funcionaba como una ventana abierta hacia nuevos horizontes de expectativas vitales. Esa fotografía del cuarto de Clímaco, de hecho, es como el origen de toda esta investigación porque es muy, digamos, catalizadora de historia. Ahora, entonces, cuando se refiere a su escucha de los programas, da cuenta de una actitud crítica muy activa. En su carta del 64, Clímaco, por ejemplo, pide que cambien la música del programa Acuarelas de Colombia, transmitido todos los días a las nueve y media, pues no ha escuchado casi ningún canto al niño Dios. En ella, compara la emisora con otras emisoras que están transmitiendo villancicos desde noviembre. Y en nuestra emisora de Zutatenza, llevamos siete de diciembre y no transmiten sino como cuatro villancicos, cuando en una emisora de la iglesia debía haber más música para el niño Jesús. Con un tono entre la petición y el reproche, en su carta, Clímaco muestra un uso activo del canal de comunicaciones establecido con ACU. Revela una forma de escucha de la emisora mediada por sus gustos personales, pues además de escribirle pidiéndole un cambio en su programación, manifiesta querer escuchar los cantos que él considera adecuados para diciembre y para una emisora. católica. Unos días después, ACU le responde que sí se transmitieron muchos villancicos diariamente, así como la novela de Aguinaldos, y lo invitan a guardar los números del semanario en donde ésta fue publicada. En carta del 25 de agosto del 66, por ejemplo, también es posible adentrarse en las formas de escucha de Clímaco y en los significados que le otorgaba la experiencia de la escucha radial y en especial a la musical. En dicha carta, el campesino cuenta que cuando escuchaba la radio le decía muy buenos días o buenas tardes, padre, o profesores, o al profesor de canto, pues se sentía como si estuviera rodeado por ellos en su propia casa. En la misma carta pedía que le hicieran el, cito, en palabras de Clímaco, que le hicieran el favor de darle un saludo muy especial para el profesor de canto y abrazo de amigo por ese favor tan útil para todos, ya que la música es el alma de cada persona. Cierro cita. Su gusto por la música, entonces, es descrito con detalle, pues le interesa escuchar, aunque considera que es mejor ejecutar la música. Dice en sus palabras, es mejor oírla y oyendo se aprende lo que no se podía. Yo sé tocar mandolina, guitarra, el triple sabía algo pero menos acordes, pero hoy ya puedo, ya que una guitarra pequeña la hice, ya que aquí no se consiguió un triple de los propios y como carezco de moneda no puedo comprar. Para los alumnos enseñar les explico perfectamente porque comprendieran, aunque sea en guitarra. Esto da cuenta de que Clímaco también tomaba las clases de música que dictaba Acción Cultural Popular. En este caso, en esta carta, Clímaco además pide que el profesor enseñe el pasillo colombiano Plenilunio del compositor Gonzalo Vergara y el bambuco Micasta, dos canciones representativas del repertorio de música popular andina. Como en esta, en cientos de cartas del archivo es posible encontrar peticiones así, de canciones populares colombianas y latinoamericanas, desde bambucos y pasillos, de intérpretes tan reconocidos como Silva y Villalba, pasando por rancheras de José Alfredo Jiménez y de Pedro Infante, hasta cumbias de Alfredo Gutiérrez, en correspondencia con el crecimiento progresivo del mercado de la música tropical a finales de los años 60. Bueno, además de dejar ver un modo de escuchar e interpretar la música en el campo colombiano, a través de sus reflexiones sobre el quehacer musical, Clímaco da muestras de una sensibilidad profunda sobre la escucha, el gusto, sus procesos de aprendizaje y la difusión misma de la música popular. Para él, la música es un lenguaje emocional, pues es el alma de la vida de cada persona, y esto hace que su difusión y enseñanza a través de la radio se convierta en una necesidad fundamental. Por su lado, la empresa educativa lo entendía como una forma de generar asociaciones y encuentros sociales, como lo menciona el semanario El Campesino, luego de visitar a Clímaco a finales de 1968, en un artículo que registra su actividad y su espíritu radiofónico y su gusto por tocar música junto con sus hermanos, como lo muestra la imagen, esta imagen que pongo en pantalla. O como se ve también en las campañas musicales publicitarias de la Reforma Agraria, en donde también se incentiva a través de canciones, de cumbias y de bambucos, la asociación campesina en torno a la política de la Reforma Agraria. Pero eso es tema de otra oportunidad. Lo cierto es que a través de sus palabras, Clímaco deja ver que entiende la escucha de la música como una experiencia sensorial, que no es meramente individual. En ella, el punto de partida es la escucha radial, en la que el sonido tiene un carácter fugaz para los oyentes. Su interpretación, la ejecución de un instrumento musical es extensiva en el tiempo, es la forma de asir el sonido que escapa. En la posibilidad de interpretar el ritmo y la melodía de una canción, es decir, en la ejecución de un lenguaje común, como la música, Clímaco parece encontrar una terapia para sus dolores, al tiempo que una realización estética para su sensibilidad y un proceso catalizador de encuentros comunitarios. Ante la soledad, a través de la música, Rosales encontraba afinidades con otros que, como él, escuchaban la emisora, aprendían y tenían la extraña manía de tener fe en la vida. El campesino hizo un reportaje sobre Clímaco Rosales en noviembre del 68. Su caso fue visto como un ejemplo a seguir por los campesinos lectores del periódico y para él, por supuesto, va esta presentación. Muchas gracias. Alguien que está escuchando acá conmigo la presentación me preguntaba, que yo lo desconozco, cómo fue el final de Clímaco, hasta que hay un video, que le pareció como muy llamativa fue la historia, el tema ese de cómo llevar el sufrimiento desde lo católico. Pues, hasta donde yo supe, en el 2017 llamé a Puerres a preguntar si conocían a un Clímaco Rosales y lo que me respondían en la alcaldía es que efectivamente el señor Clímaco Rosales sí vivía o vivió, ellos creían que había muerto hace unos, hace un par de años, es lo único que pudimos como lograr saber de Clímaco en la actualidad. Gracias, Juan Pablo. Y un comentario que yo tenía ahí como al margen es, hablamos mucho de las cartas, las cartas, es algo que me llamó mucho la atención y supongo que es un tema pendiente para alguien que le interese pues todo esto y es preguntarse de la mano de esto en una especie de historia de las comunicaciones y la velocidad del correo a esa época, al parecer para una región tan alejada por los registros que nosotros tenemos, cuando hemos mirado las cartas parece que la comunicación era bastante fluida, hablando pues como bien de la institución del correo. Lo que identificábamos era que la institución postal parece que era muy funcional en la época, ¿no?, para la comunicación entre las regiones. Y en general es interesante ver cómo Clímaco se apoyaba en varias instituciones, ¿no? O sea, él iba a la iglesia, iba a la parroquia, a la parroquia iba a la caja agraria, entonces creo que digamos tenía una vida institución, pues como una vida muy rodeada de las instituciones sociales y creo que las cartas se convirtieron en una de esas instituciones sociales que le permitían comunicarse con el exterior de Puerres, ¿no? Que nos hace pensar un poco también en la manera en la que, pues en esas narrativas que son más descentralizadas sobre la vida rural, ¿no?, para empezar a imaginar cómo era la vida en el campo en diferentes regiones del país. Juan Pablo, muchas gracias. Qué fabulosa presentación. Yo siempre me conmuevo muchísimo cuando mencionas el caso de Clímaco Rosales y cómo a través de su historia personal y sus acciones se cuenta una forma de educar y de vivir con la radio. Y yo creo que, pues muchas, pues varias personas en las sesiones han preguntado sobre qué nos deja importante la radio, o este caso, sobre educación por radio para ejercer la acción educativa. Me gusta mucho las diversas maneras que has demostrado, pues de las que has hablado a través de este caso. Me parecería muy rico que le dejar un mensaje sobre cómo la radio no es un medio del pasado que evolucionó hacia otras cosas como televisión y ahora internet y medios con los que presumimos que se educa, digamos, o se educa mejor que con la radio. Pero que tú muestras es que es más una alternativa. Me parecería riquísimo que reforzaras, que nos resumieras un poco como esas ideas de cómo la radio es una alternativa, no es algo, o sea, que está vivo. A mí me parece muy interesante la idea del uso combinado de los medios, porque permite pensar como a este sistema educativo a la luz de diferentes contextos. En un país como Colombia, en donde tenemos una tradición muy, muy rica de escucha radial y en donde la infraestructura radial es quizás la que más distribuida territorialmente está, pues los aparatos radiales y la tecnología radial siguen hoy en día vigentes para la transmisión de los contenidos, pero si los comprendemos desde una visión que no sea tecnocéntrica, en donde la tecnología está en el centro, como un poco lo que sucede con las políticas públicas de tecnologías de la información, que muchas veces lo que hacen es repartir los objetos tecnológicos, repartimos computadores, repartimos tabletas, pero nunca se piensa en cuál es el sistema que está detrás del uso y de la apropiación de esas máquinas. En este caso el radio, como esa caja que contiene al universo, en donde están los contenidos, a los que pueden acceder los campesinos, claro que es una alternativa, pero sí está acompañada pues de la combinación efectiva con otros medios, considero. Pablo, Aider y Jorge, de habernos acompañado durante esta mes en este seminario, fue muy gratificante escuchar sus intervenciones y también escuchar a nuestros usuarios. Hace unos días conversaba con el maestro John Cuellar, fue uno de los maestros que dio una intervención respecto al proceso que llevaba radial, la intervención radial que llevaba con sus estudiantes y con los docentes en Alvarado Tonino. Entonces, las intervenciones nos permiten darnos cuenta que la radio todavía sigue vigente para todos y en especial todavía para la población campesina. Gracias por acompañarnos y pues les cuento a nuestros usuarios que el próximo mes se vienen más intervenciones relacionadas con la exposición Radio Zutatensa. La exposición la pueden visitar en nuestro portal www.arretcultural.org. Gracias.